Pero lo vamos a hacer con música, el gran triunfo de Gusi el Gringo en el festival que tiene lugar en Baluarte, en el escenario principal de Baluarte y que se lleva a cabo de una forma especial a través de las redes sociales, online. Sé que Gusi está más que satisfecho con todo lo vivido a pesar de la lejanía con el público y por eso hoy nos queremos ir con este gran músico navarro que nos deleita con su perfección y desde luego su calidad vocal y su gran estilo. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora. Adiós. Una ventana desde donde ver el mar y que me agarres por la espalda de repente Necesito ese silencio que no necesita más del calor que tú y yo sabemos darle Y no te hablo de un capricho Estoy hablando de algo urgente Es urgente Ya no tengo el corazón para estos trotes Se ha puesto en huelga y ahora dice que no late Con el último suspiro Voy a pedirte por favor que no me mate Es urgente Urgente Es 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 urgente